A mí me faltan chapas y esas cosas de mi casa y tengo la criatura y me agoté a todo y la municipalidad tampoco me puede dar, me dijo que no tiene. ¿Usted ha hablado con algún delegado o alguien de la municipalidad? Yo ya hablé y me dijo que no tiene y yo no sé cómo puedo conseguir. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente de la municipalidad? Y me dijo que no tiene y que busque por otro lado, porque yo no puedo tampoco comprar, porque trabajo pero no gano tanto como para comprar un chapas. ¿Usted vive en Santa Clara? ¿Tiene casa? Acá, Camel Norte, 490. ¿Cuántos hijos tiene? Ella, la única, una nena. ¿Y está el estado civil? ¿Cuál es? ¿Casada? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son los ingresos en la casa? Soltera, pero tengo a mi compañero también, así que... Él trabaja, pero él tampoco gana muy bien para que compremos la chapa. ¿Son nacidos acá en la localidad o vinieron hace poco? No, 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 en Paraguay, pero él ya tiene el documento de acá. ¿Hace cuánto que vive en el país? Yo en Buenos Aires viví en 5 años y acá ya 5 años yo también. ¿Tienen algún plan social o alguna ayuda reciben del gobierno? No, 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 eso no. ¿Por eso han hecho algún reclamo, asignación por la niña que tienen? No tengo, pero eso tampoco me alcanza para poder comprar la chapa y esas cosas que me faltan en mi casa. ¿El reclamo entonces puntual, dígame cuál es y qué es lo que usted necesita, señora? Y la chapa, a ver, 5, no, 15 o 16 o 17 chapas y a ver otra cosa que era el... Y si algunos tienen que me donen el lavarropa también, por favor, porque yo lavo a mano y no... Y tengo que ir y venir para el agua también. ¿Su nombre y apellido, por favor? María Denise. ¡Gracias!